Hola, hola, hola Bueno, da igual como sea, el tema es que muy buenos días para todos, que gusto saludarlos y en esta ocasión como ven estoy solo porque les tengo que comentar algo como bien saben ha sido un año y medio super intenso, lleno de emociones en donde con Panda he compartido momentos increíbles y Vlogar Dream continúa, obviamente cada domingo vamos a estar estrenando ahí en el canal quizás los miércoles, los jueves, esperamos hacer dos videos a la semana y por una cuestión de que hay momento para todo y en esta ocasión queríamos como soltarnos, ver qué nos faltaba qué queríamos hacer, ya que a veces no coincidíamos en muchas cosas y somos personas que independientemente de que nos amamos entonces tenemos como algún encontronazo de pronto porque no estás de acuerdo Panda con lo que yo quiero proyectar o con el contenido que quiero hacer y viceversa y entonces decidimos cada uno por su camino abrirse un canal en este caso es George Driver y en el del Panda Vlogs y se pueden suscribirse a su canal también y nada, les voy a estar contando de qué trata este canal las aventuras que me quiero, ya saben, aventar de los proyectos que en algún momento quiero consolidar y de los que quiero hacer muchas cosas importantes para mi vida y entonces siento que es el momento perfecto primeramente, miren qué vista, ahí detrás está el cielo azul porque obviamente es el color más hermoso, al menos para mí es de mis colores favoritos, una vestida azul para ustedes tengo aquí enfrente una vista, bueno, déjenme enseñarles vean qué vista, mucha naturaleza es lo que me fascina de vivir aquí que tengo todo este ambiente natural pero bueno, a lo que vamos como bien saben, me llamo Jorge, Jorge Michel Jorge para algunos, Michel para otros pero para ustedes quiero ser George les explico por qué yo amo mi lengua, que es el español obviamente soy fan de la música en español siempre le he dicho, soy fan de nuestro idioma nuestro lenguaje, nuestro dialecto pero siento que George es un nombre como más universal y que todo el mundo lo entiende así seas de China o de Australia o de donde sea pues vas a entender George y bueno, Dreamer es una palabra súper especial siento que a muchas personas se pueden identificar porque nunca se puede dejar de soñar los sueños son los que nos impulsan hacia el futuro hacia esas cosas que nos llenan el alma y en mi caso pues lo tengo clarísimo y el Dreamer tiene que estar sí o sí de hecho, creo que es una de las palabras más bonitas que existen tanto en inglés como en español los sueños son esenciales y por si no me conocen los que se integren al canal o los amigos que vengan de Vlogar Dream por favor, vengan a suscribirse a ser parte de esta aventura pues soy cubano pues llevo un año o más tiempo en YouTube haciendo un contenido en conjunto con una persona muy especial que es mi pareja y con la cual estoy súper feliz y súper agradecido porque fue quien me impulsó a este proyecto pero ahora que estoy solo pues estoy así que un poco nervioso pero a la vez ilusionado les quiero decir que este canal va a tratar sobre todo de música porque la música es mi sueño más grande yo de hecho en alguna red social me llamo George Dreamer Music porque la música es mi ADN yo compongo canciones desde que tengo creo que 12 años y he escrito más de 60, 80 canciones no lo sé y me apasiona muchísimo y entonces me hace ilusión hacer videos de reacciones de mis artistas favoritos o no, de aquellos que estén quizás en el boom me hace ilusión también dar mi opinión sobre el arte quizás ir al teatro pues a una obra o poder ir a una exposición sobre todo eso darles lo mejor de mí en ese plano porque aunque no soy profesional siento que puedo sentirme más a gusto en ese rollo y es algo que como les dije está muy en mí lo traigo implícito y siento que es el momento de explotarlo y de compartirlo con todos ustedes por otro lado les digo que me encanta la moda pero no las tendencias fíjense que cosa tan rara yo no soy de que sale este pullover y ya tengo que ir a comprármelo no pero sí que me gusta como la peculiaridad me gusta mucho vestir diferente o quizás no tan diferente pero sentirme especial y también me pasa con mis artistas favoritos soy muy fan de Paulina Rubio que es para mí lo más grande que hay en el pop soy fan de un grupo que se llama Flans que son unas chicas mexicanas les digo que la música de México me fascina de hecho es de los países que más ilusión me hace visitar me encanta París siento que París es como mi destino soñado y espero poder ir muy pronto y en el caso de Vlogger Dream que nos hemos dedicado mucho a viajar siento que ahí vamos a estar en algún momento si Dios lo permite llegar a esos sitios maravillosos pero bueno aquí en el canal también me gustaría compartir en algún momento esas peculiaridades en el caso de París o de cualquier ciudad a la que pueda visitar más adelante y hacerlos parte de este proyecto porque ya les digo si ustedes son soñadores tienen que ser parte de la familia de los Dreamers que en el caso del otro canal le decíamos Dreamers también pero aquí siento que son los Super Dreamers o no sé cómo pero esa es mi bandera señores hay que soñar hay que dejarse llevar no se pongan limitantes porque los límites están solo aquí si tú te lo propones si tú te levantas cada día diciendo si puedo lo vas a lograr totalmente y justamente de eso les quería hablar también me hace ilusión poder dar mensajes motivacionales porque siento que el mundo está muy degradado y que tenemos que dar amor sobre todo lo necesitamos para poder ser mejores personas para salir adelante sin tanto problema en la cabeza siento que si le puedes dar una mano a las personas y si haces cosas buenas pues la vida te las va a devolver y eso tiene que nacer del alma entonces yo estoy súper feliz con lo que viene con lo que tengo en mente que espero que a ustedes también les guste y espero además hacer muy bien las cosas porque al final del día la ilusión más grande es esa poder trabajar para las personas que valoran lo que haces y poder siempre tener esa autenticidad no perder el centro siempre sonreír siempre procurar hacer bien las cosas así que ya ven todo lo que traigo todo lo que siento espero que aunque no estén aquí sientan esa energía porque yo sí la siento muy adentro y espero que les guste muchísimo si fue así pues dejen su like dejen su comentario háganme saber que se van a unir a esta familia que van a ser parte de cada ilusión de que van a recorrer este camino de mi mano yo súper agradecido gracias por todo lo que me han dado en Blogartring y por lo que falta siento que aquí en George Dreamer se la van a pasar genial también les quiero decir que soy súper fiestero y eso nunca va a pasar de moda y les traigo también algo por ahí así que estén muy pendientes gracias por tanto amor los quiero un montón y nos vemos muy pronto bye